Hola, en este pequeño video tutorial vamos a ver qué son las solicitudes de archivos de Dropbox. Dropbox ha incorporado hace pocas fechas esta opción que considero importante para el trabajo en el aula, sobre todo cuando se trabaja con menores que no tienen correo electrónico y queremos que nos faciliten productos digitales que hayan elaborado de una manera organizada. Lo que vamos a ver aquí es, en el caso del trabajo por proyectos, supongamos que tenemos un proyecto al que hemos denominado proyecto XXX, que compone de varias tareas. 1, tarea 2 y así, tantas tareas como tenga el proyecto, por ejemplo, y tarea 8. Una vez que tenemos esta estructura creada, lo que hacemos es, nos vamos a solicitudes de archivos y solicitamos, creamos una nueva solicitud. Pero antes de crearla, quiero comentar un poco qué es lo que se puede hacer con estas solicitudes de archivos. Bien, con las solicitudes de archivos podemos obtener archivos de cualquier persona, ya tenga en cuenta Dropbox o no, y recibir archivos de tamaño grande, de manera que quede todo organizado y también queda preservada la privacidad de los archivos, a no ser que decidamos compartirlos posteriormente, una vez que lo hayamos validado, lo consideremos quitar o creamos que hay información que no hay peligro de compartir alguna información personal, y con lo cual vemos que la solicitud de archivos es una herramienta bastante importante. Bien, creamos una nueva solicitud de archivos, y le vamos a llamar, tarea entrega, vamos a llamar el nombre del productor para que el alumno lo tenga. Bien, ¿y dónde vamos a entregar la tarea 1? La tarea 1 la vamos a entregar, cambiamos la carpeta porque ya hemos creado la estructura previamente en nuestro Dropbox, y la tarea 1 pues la vamos a entregar en su carpeta correspondiente. Damos a siguiente, y lo que nos indica anteriormente es que sólo el profesor podrá ver esos archivos, como hemos comentado, hasta que él decida hacerlos públicos o no hacerlos públicos, o finalmente publicarlos en otro sitio, como puede ser un blog, un mural colaborativo, donde él considera. Bien, copiamos el vínculo, y este es el vínculo que le tenemos que pasar a los alumnos para que puedan entregar la tarea. Esto finalmente lo podemos compartir en un código QR, o podemos compartirlo de múltiples maneras. Bien, hemos copiado el vínculo. Vamos a ver ahora cómo, ya está el buzón creado, vamos a ver cómo lo ve el alumno y cómo puede entregar. Bien, nos hemos ido a la dirección que hemos copiado anteriormente, bien, que nos ha ofrecido Dropbox, y simplemente ahora el alumno en su carpeta, tengo carpeta con mis tareas del proyecto, digo tarea 1, y la subo, simplemente arrastro, introduzco mi información de alumno, en este caso pongo mi mismo nombre, y la doy a cargar. Me pide una dirección de correo, pues no tengo, arroba, no tengo, punto, y le doy a cargar, y me dice que ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!